A mí me gustaría que ustedes me dijeran, puede ser en el chat, eso, dónde están, ya Marta Lucía nos dijo dónde estaba, y cuál es el programa que les interesa para yo poder organizar. Yo organicé de todas maneras una presentación con una introducción general a los posgrados en educación y también a cada uno de los posgrados para que ustedes vean un poco la malla. Listo. Y como cuáles son las materias, los valores de inversión. Uy, desde Cali, desde Bogotá, desde Huila, desde Popa. Qué chévere. Desde Cúcuta. Bueno, ahí ya me piden maestría o especialización en educación, maestría en educación mediada por TIC. En educación, listo. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer es, yo les voy contando y si ustedes tienen preguntas, ahí tienen la posibilidad de habilitar los micrófonos si quieren habilitarlos. Si alguien quiere prender la cámara y acompañarme, también recibo las sonrisas con la cámara prendida. Desde Pitalito, maestría en innovación. Ok. Y les voy contando. Y si alguien tiene preguntas, puede hacerlas al chat o puede hacerlas también como levanta la mano o abre el micrófono y dice, Dianita, explícame tal cosa. Ay, Leonardo, bien. Thank you very much. Desde Pitalito, Huila. Muy bien. Entonces, voy a empezar. Si les parece bien, voy a empezar a compartir pantalla. Igual yo les puedo regalar la presentación si alguno de ustedes necesita, pues, como alguna cosa de allí. Sí. Y me parece que, ¿quién va a grabar? Luisa, Lina, Angie. Me gusta otro. Profe, ya, 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 ya se está grabando. Ah, bueno. Y me imagino que a ellos de todas maneras les, eh, a ver, la vuelvo con anfitriona. De todas maneras, eh, les enviarán la, la, pues, como el enlace para que puedan acceder a la grabación después. Claro que sí. Entonces, bueno, voy a empezar a presentar. Ustedes ya saben que si tienen dudas, pues, no es sino que interrumpen y me dicen y me preguntan y ya. Voy a empezar a compartir pantalla. Denme cinco segundos. Aquí estoy. Bueno. Entonces, pues, bienvenidas y bienvenidos todos a esta jornada de la tarde. La idea es que hoy podamos conversar sobre los posgrados que tenemos en la universidad que tratan de temas educativos. Nosotros nos encontramos en la Facultad de Ciencias Humanas, que es una facultad grande, que tiene un montón de programas, incluidos, pues, los de educación que les voy a contar hoy. ¿Qué, qué es importante de nuestros posgrados? Como en general, independientemente de cuál sea el posgrado, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que los profes o que las personas que vengan a estudiar con nosotros, no necesariamente todos son profes. Hemos tenido algunas personas que son corporativas y trabajan, por ejemplo, en gestión humana, en las organizaciones y son los encargados de capacitaciones. Hemos tenido personas de fundaciones que trabajan en contextos rurales, por ejemplo, medioambientales, con comunidades. Entonces, pero que también trabajan en procesos educativos. Hemos tenido directivos docentes, rectores, coordinadores, personal, pues, psicólogos, fonodiólogos, terapeutas, en todos los programas, digamos, como en general. Entonces, ¿qué nos interesa? Que haya una comprensión del contexto en el que está cada uno, que uno pueda entender como los contextos en los que nos estamos moviendo. Que ustedes puedan tener experiencias de aprendizaje contextualizadas y en interacción. Algo que es muy importante de nuestros posgrados es que tratamos como de aterrizar los conceptos que parecen teóricos al contexto de cada uno. Que cada uno pueda hacer el ejercicio como de ir implementando, ir aplicando, ir analizando el contexto, ir diseñando el currículo, por ejemplo, de lo que necesita. Así sea un currículo de matemáticas de segundo grado, o sea un currículo para medicina en la universidad, o sea diseñar una capacitación para, no sé, impulsadoras en una compañía farmacéutica. Para poner algunos de los ejemplos, pues, que tenemos. Y, pues, que haya interacción. Estos son unos posgrados en que sean virtuales o presenciales. Hay mucha interacción con el profe, mucha interacción entre los compañeros. Creo que parte de lo valioso que tenemos es que entra gente de diferentes contextos, que enseñan en diferentes niveles educativos. Entonces hay profes de colegios, de universidad, lo que les decía, personas corporativas. Y eso enriquece un montón las discusiones de clase. Los estudiantes aprenden un montón de lo que traen los compañeros. Como, no, mira que es que nuestra organización, nosotros diseñamos las capacitaciones de no sé qué manera. Y uno dice, ¿qué? Esperate, volveme a contar. O los de medicina, por ejemplo. No, nosotros en el hospital hacemos tal cosa. Y uno aprende un montón de esos otros contextos y de esas otras experiencias. Entonces creo que esa parte de la interacción es muy importante para nosotros. Lo otro tiene que ver con la creatividad y la innovación. Aunque hay un posgrado que se llama innovación educativa, no quiere decir que en los demás no se innoven. Todos hay procesos de innovación educativa, de didácticas inductivas, como de pensarnos la manera en que hemos venido enseñando de una manera distinta, innovadora y de manera creativa. Otro aspecto importante para nosotros tiene que ver con la reflexión, la interpretación y la transformación de la práctica pedagógica. Lo que nosotros siempre buscamos y parte de lo que evaluamos al final de los procesos es que la gente se haya transformado, que venga a la universidad. Y yo sé que a todo el mundo le sirve el cartón al final de cuentas. Los que son profes de ciertas organizaciones le sube la escarafón bien, pero realmente lo que nosotros buscamos es como esa transformación. Que uno diga, uff, yo antes enseñaba así. Después de pensarlo, 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 fui cambiando y ahora estoy en esta otra cosa. Entiendo el aprendizaje de una manera distinta. Y otro de los aspectos importantes tiene que ver con la comunicación. Creemos que todo docente es un comunicador o todo facilitador de aprendizajes, para no decir únicamente docentes, pues tienen que ser comunicadores. Entonces ahí tenemos también una competencia que buscamos desarrollar. Entonces tenemos algunas competencias transversales. Un poco, yo digo, lo que todo docente debería saber. Los docentes deberíamos preguntarnos cómo se aprende, cómo aprenden las personas. Y para eso en todos los posgrados hay una serie de cursos en cognición. También cómo se diseñan esos ambientes de aprendizaje, para que los estudiantes tengan experiencias significativas en las que aprendan. Ahí tenemos también una línea de cursos en diseño curricular, en pedagogía, en uso de TIC. Una línea en cómo se valoran y se acompañan los aprendizajes, que también es fundamental. Cómo nos damos cuenta que el otro sí está aprendiendo la capacitación, la medicina, la matemática. Entonces una línea de evaluación. Nos interesa que los docentes se pregunten, bueno, ¿cuál es mi rol en este proceso? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué papel juego? Entonces unos cursos que tienen que ver con docencia reflexiva, ética e investigación. Y lo que les decía, pues comunicarse efectivamente una línea de comunicación. Estas competencias son transversales a todos los posgrados. Entonces todo el mundo tiene que ver esto. Todos los posgrados tienen que ver esto. Y cuando ya la gente decide una ruta, como no, yo quiero enfocarme en pedagogía y en didáctica, entonces pasan a la maestría en educación. O cuando dicen yo lo que quiero es pensarme esto con las TIC, entonces entran a maestría en educación media por TIC. O los que dicen yo soy docente universitario, venga que yo lo que quiero es algo más corto, puntual para la universidad, pues entran a la especialización. Los que son teachers de inglés, entonces esto mismo pensado en ambientes educativos bilingües. Y los que quieren esto, pero en situaciones en las que puedan innovar y presentar, pensarse el desarrollo socioemocional, el emprendimiento, la innovación, pues entran por esta ruta. Entonces hay unos mínimos que yo digo lo que todo docente debería saber están en estas rutas. Y ya cuando uno decide profundizar en algo en específico, pues escoge una de las cinco rutas. Y ahí, esto nos tiene algunas ventajas porque permite las dobles titulaciones. Entonces a veces la gente dice no, pero yo quiero hacer la educación y la docencia universitaria. Ah, puede hacer la doble titulación. Porque como algunas de las competencias son transversales, pues muchos de los cursos desarrollan competencias que son iguales. Sí, a pesar de que cada una esté circunscrita a su propio ámbito. Entonces, por ejemplo, cuando uno aprende a hacer diseño curricular y utiliza la metodología ADI para el diseño curricular, pues usted puede hacer diseño curricular en la universidad. Si usa los contenidos de la universidad o si ya aprendió, puede hacer diseño curricular para trabajar en una compañía o puede hacerlo para trabajar con chicos en la escuela. Puede hacer un currículo bilingüe. Los principios del diseño curricular son los mismos. Los principios de la evaluación son los mismos. El cómo aprenden las personas. Digamos, los principios fundamentales de cómo aprende el ser humano son los mismos. No importa si se está pensando en educación mediada por ti, o en educación o en universidad. Sí, entonces esas competencias que son transversales, pues nos permiten mucha flexibilidad curricular y nos permiten la opción de las dobles titulaciones, que es algo que nos ha funcionado muy bien. Entonces, esto que les estoy contando, qué ventajas tiene, como qué virtudes tiene esta manera en la que hemos estructurado los posgrados, pues que las dobles titulaciones son fáciles, que hay menor tiempo de estudio, porque puede sacar uno, por ejemplo, dos títulos en tres años, en vez de demorarse dos maestrías en dos años. Incluso puede sacar dos títulos en dos años, sí, dependiendo de la ruta que cada uno elija. Hay interacciones complejas y variadas. Cuando uno está con unos compañeros en un programa, porque por decir, está en maestría en educación, pero también está en especialización en docencia universitaria, pues interactúa con diferentes grupos. Y esto, como les contaba ahorita, pues es muy ventajoso. Hay también combinación de modalidades de estudio. Hay personas que me dicen, ven, yo quiero estudiar unas presenciales y otras virtuales. Yo puedo ir una vez cada 15 días, pero para, sí, y eso también ha sido chévere, que la gente tenga la opción de decir, bueno, yo soy presencial, pero esta materia virtual me gusta, y al revés. Y lo que tiene que ver con rutas de interés y pues la gestión de programas flexibles y multimodales. Entonces, a veces la gente dice, yo me metí en maestría en educación, pero esa materia de la maestría en innovación educativa es la que yo me sueño. No quiero toda la maestría, quiero esa materia. Entonces, ahí hay posibilidades de hacer esto. Bueno, esta es como la organización interna de la universidad. No voy a mostrarles eso ahora. Voy a hablarles de cada una de las maestrías. Si alguien va teniendo preguntas, solamente las va haciendo en el chat o abre el micrófono y las hacen, ¿no? Entonces, del primer programa que les voy a hablar es el de programa de maestría en educación. Este se enfoca como en temas de pedagogía y de didácticas innovadoras y específicas. Y lo que busca es que los docentes mejoren su práctica. Bueno, yo digo docentes, pero también hay otros agentes educativos allí también. Permite desarrollo de competencias docentes, investigativas, de uso de tecnología, lo que les decía del diseño curricular y la evaluación. Y lo que hemos tenido ha sido concentraciones. Cuando vienen grupos grandes, por ejemplo, que dicen, ves, que somos ocho o diez de matemáticas, abrimos didácticas de las matemáticas. Hemos abierto cursos en didácticas de las matemáticas. Cuando han sido grupos muy heterogéneos, entonces hemos abierto en didácticas. Entonces, por ejemplo, tenemos una línea didáctica que tiene cosas de habla invertida, cosas de aprendizaje basada en proyectos, de pedagogías inductivas. Y entonces ha sido chévere también porque eso le sirve a... Muchas personas se ven beneficiadas de aprender pedagogías innovadoras. Esas, ahí les pongo la nota, ¿no? Cuando vienen suficientes personas de un énfasis, pues se puede abrir la concentración sin problema. Si vienen una o dos, pues es difícil abrir el énfasis y más bien hemos abierto otros. Tenemos allí en línea uno de inclusión, un énfasis en inclusión, un énfasis en educación rural y étnica, que ha sido otro pedido grandísimo que nos están haciendo en este momento. ¿Cuál es la malla? Entonces, esta es una maestría de cuatro semestres. La malla tiene en primer semestre un curso de cognición y aprendizaje, lo que yo les decía, lo que todos se enteran, saber cómo aprenden las personas, ahí está el curso. Un curso sobre pedagogía, sobre estrategias pedagógicas y didácticas. Un curso sobre como los principios en educación. Un curso de tecnologías aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje. Aquí ya incorporamos todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, uso de herramientas TIC para la enseñanza. Y un curso de ética y formación ciudadana. En segundo semestre arrancamos con una ruta de formación en comunicación. Lo que les decía, los docentes deberían ser buenos comunicadores. Es un curso de argumentación y producción de textos académicos. Los cursos de diseño curricular y evaluación. Y arranca el proceso de diseño de una... Nosotros tenemos un trabajo de grado, que es un trabajo de investigación usualmente aplicada. Sin embargo, hemos tenido gente que ha hecho trabajos teóricos únicamente. Otras personas que han hecho sistematizaciones de experiencia. Digamos, ahí hay como flexibilidad para que uno escoja. Algunas personas han querido incluirse como en macroproyectos de investigación de la universidad. También es posible. Entonces, aquí arranca la ruta con seminario de investigación 1 y 2. De manera que cuando uno termina el primer año, pues ya tiene formulado su proyecto de investigación. En el segundo año, entonces, arrancamos con unos cursos de idiomas que es inglés. Lo llamamos idiomas, pero realmente es inglés. Un curso de producción, de argumentación y producción de textos académicos, dos para seguir con la ruta de comunicación. Y el trabajo de grado. Y además, lo que les decía, las electivas, la profundización se hace entonces en tercer y cuarto semestre con las materias que les hemos llamado electivas, pero que realmente son las profundizaciones, pues, que hacemos en los diferentes temas. Estas electivas permiten también... A veces la gente me dice, yo tengo un estudiante que... Él es corporativo y trabaja en gestión humana y me dice, venga, es que ustedes allá tienen una maestría en gestión del talento humano que a mí me gusta. Yo quiero tomar cursos allá. Por ejemplo, él toma las electivas. En vez de tomar las electivas, su profundización no la hace en educación, sino que su profundización la hace en gestión del talento humano. Entonces, es posible que... Si tengo nivel C1, puedo homologar, yes, of course. Yo ya me di cuenta su nivel de inglés por el him, he, his, que es la manera americana de identificarse. Eso no se usa aquí. El que lo pone es porque sabe inglés. Si no, no lo pondría. Sí. Bueno, homologar inglés, claro. Los que saben inglés homologan. Ahí les aparece ya la materia como aprobada. Ahí ahorran tiempo principalmente. Tenemos en cuarto semestre, entonces terminamos con el tema de inglés, un curso en políticas educativas, terminan trabajo de grado y, bueno, y la profundización, digamos, la tenemos así como organizada en dos semestres. Esta maestría tiene doble modalidad. Se puede tomar en modalidad presencial. Se puede también tomar en modalidad virtual para los que están lejos. El horario de reunión. Bueno, ahí yo tengo que una cosa de primer año y segundo año. Normalmente el primer año lo toman en conjunto con materias de la especialización en docencia universitaria. Las clases en el primer año son martes y jueves de 6 a 10. En el segundo año y presenciales son viernes y sábados cada 15 días. Después de pandemia, hemos tenido alguna gente que dice yo no quiero estudiar más en computador, por favor, quiero estar en un salón de clases. Lo necesito. Entonces tenemos los cursos presenciales, los tenemos cada 15 días de manera que la gente pueda viajar. Si no están tan cerca, pues, aquí en Cali y cada 15 días, pues, funciona bien. Arrancamos a las 5 de la tarde y terminamos a las 9 de la noche los viernes y el sábado es todo el día. Entonces hemos tenido gente que viaja de lugares no tan lejanos, pero, por ejemplo, de Popa o que viajan de aquí, pues, cerca del Valle y del Cauca. Y, bueno. Voy a silenciar a Jolem. Bueno. Pero también está la opción de tomarla 100% virtual. También tengo estudiantes que están 100% virtuales. El semestre tiene un valor de 10 millones 400 y aunque las chicas me digan que no digan, yo sé que ellas tienen unos descuentos. Ustedes les pueden preguntar, pero no digan que yo les dije. Porque hay una beca por ahí que yo sé que ellas manejan. Entonces ahí se las dejo para que le pregunten. ¿La maestría en enseñanza de inglés? ¿Alguien es de inglés? ¿Son los semestros homologales para la maestría en educación? Sí, son homologales. ¿Te enseñas inglés? Sí, solo para ser un profesor de inglés. Así que no eres un profesor de inglés. Bueno, voy a presentar la maestría en enseñanza de inglés de todas maneras por si a alguien le interesa. Normalmente está como muy específica el perfil. Pero lo que busca es fortalecer las prácticas de enseñanza en ambientes bilingües. Y tiene además de, digamos, lo que todo docente debería saber, lo que ya les expliqué, diseño curricular, evaluación, uso de TIC, cognición, lo que todo docente debería saber. Tiene además algunos asuntos específicos de la enseñanza del inglés en lingüística y lingüística aplicada, que son muy importantes. Digamos, como que la disciplina del profesor de inglés es entender el inglés. Entonces, ahí también está como esos aspectos de la lingüística, en fonética, gramática, cómo enseñar la fonética, la gramática, hacer análisis de errores de los estudiantes, diseño de materiales, cómo enseñar listening, speaking, reading, writing. Entonces, esta sería la malla. Esta está organizada por año uno y año dos más que por semestres. A veces uno toma unas materias de primer año, una vez las abrimos en enero, otra vez las abrimos en julio. Entonces, dependiendo de por dónde, en el semestre en que uno entre, pues están las materias que están programadas. Para el primer año, tiene un curso de enfoques y métodos para la enseñanza del inglés. Tiene unos cursos, como una línea de cursos en lingüística, fundamentos de lingüística, gramática y fonética. Y es no solamente aprender gramática y fonética, sino cómo se enseña la gramática y cómo se enseña la fonética y cuáles son los principios que hay allí. Que es importante porque está la disciplina, este es el saber disciplinar del profesor de inglés, la lingüística. Entonces, ahí. Tenemos un curso en interacción oral, en cómo enseñar habilidades orales, escucha y comprensión auditiva. Tenemos un curso en análisis de los errores de los estudiantes. Hemos encontrado que, bueno, cuando uno comparte una lengua materna, comete unos ciertos errores que todos los que compartimos la misma lengua materna cometemos. Y por eso el análisis del error del estudiante, pues es tan importante. Hay un curso de ICTs, pues de tecnologías, de TIC para enseñar, que puede ser homologable, por ejemplo, con el curso que está en la maestría en educación o que está en la especialización en docencia universitaria, es también homologa. Un curso de ética, yo les decía también, bueno, nuestros programas todos tienen, todos en la universidad tienen reflexión ética, para nosotros es importante de parte la formación. Tiene un curso de seminario de investigación 1 y 2, también, donde en el primer año se diseña, pues, cuál es la propuesta de investigación que uno quiera hacer, cómo la hace. Y en segundo año, al igual que en la maestría en educación, pues pasan a trabajo con tutores, ya en el segundo año se les asigna un tutor experto en el tema, que los acompaña durante el proceso de recolección de datos de la investigación. Para el segundo año, entonces, hay un curso sobre interacción escrita, cómo se enseña a escribir y a leer en inglés, un curso sobre diseño curricular, un curso sobre sociolingüística y uno sobre psicolingüística. Este, por ejemplo, de psicolingüística es el curso de cognición que está en la otra maestría y que está en la especialización también. Esta, por ejemplo, es la clase que yo enseño, que es la que a mí me gusta. Hay un curso de diseño de materiales, un curso de evaluación de los aprendizajes, tenemos un par de lectivas en la maestría. Hemos tenido diferentes temas allí, hemos tenido bilingüismo en infancia, hemos tenido bilingüismo como en Colombia, hemos tenido aprendizaje aprendizaje basado en proyectos y tecnología, hemos tenido, ahora tenemos una de inteligencia artificial para los procesos de enseñanza, tuvimos una sobre lenguaje y cultura, digamos, hemos tenido varias selectivas y lo que hacemos es que las vamos abriendo de acuerdo como con lo que los estudiantes nos piden. Y bueno, trabajo de grado 1 y 2. Si se fijan, muchos de los cursos que están aquí también están en la maestría y los van a ver también en los otros programas, diseño curricular, evaluación de los aprendizajes, todo el tema de aprendizaje, el uso de TIC, seminario de investigación 1 y 2 y trabajo de grado 1 y 2. Esto permite que entonces uno, si uno piensa, esta la tomé en la otra maestría, esta la tomé en la otra maestría, esta también, estas dos también, tienen más o menos media maestría adelantada si hacen una doble titulación, por ejemplo, entre educación e inglés. Pueden sacar los dos títulos en tres años, en seis semestres hacen lo de ocho, ¿sí? Se ahorran lo del año adicional, también no hay que pagarlo, no solamente ahorran en tiempo, pues, sino también en el costo de la inversión. Está, se reúne viernes y sábados, cada 15 días, bien sea presencial o bien sea virtual. Las reuniones son, son los viernes de seis a diez de la noche y los sábados de ocho a doce y de una a cinco. Incluso si son virtuales, hacemos virtual sincrónico, creemos que, digamos, parte de lo que un docente de inglés necesita poder hacer es hablar inglés, escuchar inglés, discutir con otros en inglés, presentar en inglés, interactuar con los profesores, y por eso es tan importante la interacción, la interacción, y por eso las sesiones son sincrónicas. Van a ver que en algunas de las otras maestrías hay más, hay más trabajo asincrónico, pero en estas el trabajo sincrónico pues es muy fuerte. Tenemos plataformas de aprendizaje, unas maestrías usan una plataforma que se llama Intu, esta usa una que se llama Canvas, y bueno, de todo se requiere que uno prepare las clases, siempre lea un poco antes de venir, discuta en clase, participe, haga entregables, los entregue, bueno. El valor de la inversión de esta es igual a la otra, 10 millones 400 por semestre, por semestre, es importante cómo aclarar allí. Más el impuesto ProCultura. Más el impuesto ProCultura, que ese nos lo cobran a nosotros, mucho nos toca cobrarlo a nosotros, pero no es para nosotros. La siguiente maestría es la educación mediada por TIC, esta es una maestría que lo que busca es que los docentes puedan incorporar recursos tecnológicos en el diseño de ambientes de aprendizaje enriquecidos. No necesariamente implica que es para docentes virtuales únicamente, no, es para docentes que quieran meterle tecnología a la clase y aumentar o mejorar o innovar en su práctica pedagógica. Tiene lo que les decía, los fundamentos básicos en educación, cognición, pedagogía, didáctica, diseño curricular, evaluación, uso de TIC, y esta tiene además una profundización en tecnologías, entonces tiene varios cursos de herramientas TIC, para diferentes cosas, digamos, de lo que hemos identificado que es necesario tener un salón de clase, entonces tiene en el primer semestre un curso de cognición sobre aprendizaje, tiene un curso de pedagogía y didáctica que tienen también la maestría en educación, tiene tres cursos de herramientas TIC, entonces para comunicación creativa, para ciudadanía digital, para el manejo de información, estos han servido un montón a los profes que han tomado nuestro programa, no solamente para su propio digamos beneficio de aprender a comunicarse mejor, por ejemplo, usar herramientas para comunicación y para trabajo colaborativo, sino también para lo que diseñan para sus estudiantes, en el segundo semestre entonces tenemos un curso de diseño de experiencia de aprendizaje mediada con TIC, estos cursos de diseño de experiencias que hay uno aquí y otro acá, lo que hacen es que recogen esos aprendizajes que se están dando en los cursos de herramientas TIC, y entonces ahí diseñan una experiencia y la ponen en práctica y utilizan las herramientas que han estado viendo como en los otros cursos, un curso de comunicación y argumentación en la era digital, un curso de TIC para solución de problemas que tiene que ver con creativa e innovación, tiene la línea de investigación igual que como la vimos en las otras maestrías, seminario de investigación uno y dos, y trabajo de grado uno y dos, en el tercer semestre tiene un curso de evaluación de aprendizajes, un segundo curso de diseño de experiencias de aprendizaje mediadas con TIC, dos cursos de herramientas TIC, uno para pensamiento computacional y otro para gestión del aprendizaje y la autonomía, y en cuarto semestre un curso de diseño curricular, uno de ética y ciudadanía digital y una lectiva que también hemos abierto allí, habla invertida, hemos abierto como varios temas, también ese es el curso en el que la gente me dice, vení, yo quiero tomar el de otra maestría, por fa, déjame tomar el curso de la otra maestría, que también pues ha funcionado, esa es 100% virtual, tiene reuniones sincrónicas los jueves en la noche, son reuniones sincrónicas cortas de hora y media, al inicio y al final de cada unidad, y en las, digamos, como cada 15 días más o menos se programan las reuniones sincrónicas, pero esta es una maestría que tiene mucha más flexibilidad en cuanto al manejo de tiempo, porque las reuniones sincrónicas son más cortas, son solamente un día en la semana, a veces ponen miércoles porque arranca un curso y termina otro, pero en general son reuniones cortas, todas quedan grabadas, y la gente puede vérselas, en las otras maestrías que son virtuales también grabamos las sesiones, pero digamos la asistencia es mucho más obligatoria, porque mucho sucede en el salón de clase y en la interacción, incluso en la sala de Zoom, mientras que en esta las reuniones sincrónicas son para aclarar dudas, para pedir explicaciones, como para hacer puntualizaciones sobre algunos de los temas, el trabajo se da un poco más por entregables que por sesiones sincrónicas como tal. Requiere, bueno, disposición para el trabajo, todas requieren disposición para el trabajo en grupo, todas requieren tiempo, ustedes saben que ICESI es una universidad con acreditación de alta calidad, y esto supone que los estudiantes pues necesitan prepararse de manera calidosa para las clases, y entonces siempre hay algo para leer, hay material para prepararse, hay entregables durante todas las semanas o todas las sesiones. Y requiere estudio sincrónico y asincrónico, esto es importante, en las sincrónicas se conecta uno como ahí en la clase y como que eso pone la responsabilidad, en las asincrónicas necesitan un poco más de autonomía, será porque si esta semana no hay reunión, de todas maneras uno tiene que meter a la plataforma, mirar qué es lo que tiene que hacer, leer, escribir, subir, esta maestría tiene un valor de la inversión, tiene un valor de la inversión de 7 millones 490, más impuesto pro cultura, antes de que Angie cita, me corrija otra vez, ya me la aprendí, entonces sí, también todas pueden preguntar, efectivamente hay descuentos para egresados, y hay también pues la beca de profes, ustedes luego les preguntan a ellas. Ahora les voy a contar sobre la maestría en innovación educativa, esta es una maestría que es en innovación educativa y por tanto es supremamente innovadora, diferente, no se parece a ninguna otra maestría que tengamos nosotros en la universidad, todas las clases se desarrollan por proyectos, es decir, no son cursos, sino que son proyectos y cada profe, cada estudiante debe desarrollar proyectos durante los semestres en los que está estudiando, y piensa la innovación, si la maestría en educación mediada por ti, piensa la innovación a partir de la incorporación de tecnologías en el aula, o en los procesos de aprendizaje que cada uno facilite, esta se piensa la innovación desde la incorporación de tres ejes fundamentales que han sido además identificados en la literatura internacional como las habilidades más o menos del siglo 21, aparte de las de TIC, que tiene que ver con las habilidades socioemocionales, todo lo que tiene que ver con competencias socioemocionales que están importantes, lo que tiene que ver con el emprendimiento pensado también un poco desde los objetivos de desarrollo sostenible, y lo que tiene que ver con el pensamiento innovador, utilizando la metodología del aprendizaje basado en diseño, del pensamiento basado en diseño, design thinking, entonces lo que hacen es piensan la innovación desde el design thinking, y la innovación educativa, entonces cada semestre los profes, los estudiantes deben desarrollar un proyecto, proyecto en el que incorporen estas estas tres áreas, vamos a mostrarles la malla, bueno la modalidad también es 100% virtual, tiene mucho componente asincrónico, igual que la maestría en educación mediada por TIC, las clases quedan grabadas, montadas en la plataforma, utiliza canvas, y la idea es que ustedes puedan desarrollar proyectos con los grupos de interés de cada uno, es decir, o con sus colaboradores, si usted es el rector con sus profesores, si usted es el gerente de ventas con los vendedores, si usted es profesor de quinto con los chicos de quinto, esta maestría está también en cuatro semestres, el primer semestre es un semestre para uno desarrollar las competencias, yo no puedo enseñar nada de lo que yo no sé, yo no les puedo decir a los chicos, deja de controlar sus emociones, no griten, gritándoles yo mismo, yo necesito poder reconocerme yo misma primero, entonces que los profes o los que los estudiantes nuestros en primer semestre desarrollen su pensamiento innovador, sus habilidades, sus emocionales y su pensamiento emprendedor, para que en el segundo semestre sean gestores, los proyectos tienen una línea que los que los amarra pues los unos a los otros y es que uno en el primero aprende qué es el pensamiento innovador, aprende cómo desarrollarlo en sí mismo para que en el segundo semestre pueda ser gestor de esto, entonces en el segundo semestre ya usted dice bueno estudiantes, ahora les toca a ustedes, es su turno de, y el profesor ya se vuelve un facilitador, tanto del pensamiento innovador, como de las competencias socioemocionales, como el pensamiento, las competencias pues en pensamiento emprendedor. Tercer y cuarto semestre tienen lo que todo docente debería saber, entonces en el proyecto siete que es el proyecto integrador, el primer proyecto integrador, ahí lo que se busca es que, ese es un curso que tiene cognición, tiene pedagogía y didáctica y tiene uso de tecnologías para enseñar y que esa, que puedan amarrar eso con estas competencias que ya desarrollaron en el primer año, entonces tiene que desarrollar un proyecto que incluya diseño curricular, que incluya pedagogía y didáctica, que incluya uso de tiki, que incluya cognición y aprendizaje en su proyecto, tienen trabajo de grado uno también, y el proyecto ocho tiene diseño curricular, evaluación de los aprendizajes y ética, y entonces la idea es que en este último proyecto desarrollen un proyecto que tenga diseño curricular, evaluación ética, amarrado a las competencias de pensamiento innovador, socioemocional, emprendedor, entonces son como los proyectos capstone, como proyectos integradores, tiene también una ruta de trabajo de grado, esta es un poco más corta, sin embargo, estos cursos son largos y tienen también acompañamiento tanto por profesor, como por tutores personalizados para los estudiantes o por los grupos, a veces ahí hacen el trabajo de grado en parejas individuales o en parejas, algunos que quieren valor de la inversión es 7 millones 490 más impuesto por cultura, igual que la maestría en educación mediada por TIC, y finalmente entonces la especialización en docencia universitaria, este es un programa mucho más corto, es una especialización, normalmente en esta especialización vienen personas que ya son expertas disciplinares y que no han hecho como reflexión pedagógica aún, porque cuando uno lo contratan en la universidad para enseñar, no sé, en ingeniería bioquímica, es porque usted es un experto en ingeniería bioquímica, maneja el laboratorio del derecho al revés, pero no necesariamente implica que, que tú sepas pues cómo enseñar o cómo diseñar un examen o, sí, entonces esta busca como que los profes universitarios que son expertos disciplinares, pues desarrollen como esas competencias básicas para profesionalizar ese ejercicio docente, pues que a veces a uno en la universidad lo contratan porque saben muy bien algo, pero no necesariamente porque lo saben enseñar, es un programa más corto, tiene un curso de comunicación, arranca en primer semestre pues con un curso de comunicación, un curso de docencia universitaria, un curso de pedagogía y didáctica, un curso de aprendizaje, en este momento el de ética está en primer semestre y el de diseño curricular está en segundo semestre, un curso de ética y en el segundo semestre entonces un curso de TIC para la enseñanza, para la enseñanza pues, un curso de evaluación, lo que les decía el curso de diseño curricular, un curso de ética a través del currículo, una lectiva de profundización, aquí también han tenido este semestre que tenemos abierto, uno de enseñanza reflexiva, uno de pedagogía creativa y el de habla invertida, me parece que son los tres que están abiertos este semestre, tiene además un trabajo final, como no es una maestría, pues no tiene una, un trabajo de grado tan profundo, sino que tiene un trabajo final, en donde los profesores sistematizan o los participantes sistematizan una experiencia de, que hayan diseñado, una experiencia de enseñanza que hayan diseñado y la presentan al final, es un curso que dura todo el semestre, unas clases al comienzo, unas en el medio, unas al final, de manera que uno pueda ir recolectando, implementando como lo que ha diseñado, y se presenta al final en una defensa pública, bueno, todos tienen defensa pública al final, pero esta es una sesión de posters como estilo congreso, en donde presentan sus trabajos a manera de poster, pues de afiche. Está en modalidad virtual y modalidad presencial, la modalidad virtual es la que más se abre, la presencial, lo que estamos haciendo es que están tomando las clases con los estudiantes de la maestría, los cursos de diseño curricular, el de evaluación, el de TIC, lo toman con la maestría en educación los fines de semana, pero desde que llegó pandemia, hemos abierto principalmente en modalidad virtual, martes y jueves de 6 a 10 de la noche, estas sí son cada 8 días, si la maestría en educación y la maestría en inglés, las clases son cada 15 días, en la maestría en educación, en la maestría en educación me da por TIC, en innovación educativa y en la especialización, si son cada 8 días las reuniones sincrónicas. El valor de la inversión es de 8 millones 930, por ahí en el chat me estaban preguntando si uno cuando termina la especialización le homologa en todas las materias para la maestría que elija, claro, para la maestría en educación, para la maestría en enseñanza inglés, para la maestría en educación media por TIC, ahí más o menos tiene ya chuliadas las materias, porque los temas, como les decía, pues son competencias transversales. La gente toma diferentes rutas, hay personas que arrancan por maestría, luego dicen, ay, vení, yo quiero doble titulación con la especialización, o gente que entra por la especialización y dice, no vení, pero yo quiero seguir con maestría. A cada estudiante lo acompañamos como en la ruta, en la ruta que cada uno ha elegido. Hay gente que no, que su ruta no solamente está en educación, sino como les decía, hemos tenido rectores, por ejemplo, que quieren, ay, venga, yo estoy maestría en educación porque soy rector, pero quiero aprender de gerencia. Por allá en el MBA yo vi un par de materias, tuve un profesor universitario que era profesor de finanzas, me decía, yo quiero aprender más de finanzas porque yo enseño en la universidad finanzas, yo quiero esa materia de allá, de la maestría en finanzas. Entonces es posible, lo que hacemos es que llamamos a la directora del otro programa, le pedimos un cupo, mira, tengo este estudiante que su perfil es para tal, les abríme un cupo. Hemos tenido en primera infancia gente que quiere tomar materias de la maestría en primera infancia, gente que quiere tomar de la maestría en gerencia para la innovación social porque trabajan con comunidades y que necesitan como un poco de las materias de ambas áreas, pues de ambas disciplinas. Eso era lo que les quería contar. Bueno, el proceso de admisión es igual para todos los programas, ustedes se inscriben por la página web, me imagino que ya ellas les van a poner ahí el enlace por donde se inscriben, tienen que presentar la hoja de vida, en cada maestría está como el formato de hoja de vida que viene ya pues como con el nombre de la maestría y todo lo demás, una carta de motivación como una suerte de ensayo, de admisión en donde ustedes digan pues por qué les interesa el programa, por qué son buenos candidatos, por qué deberíamos admitirlos, y una entrevista. Este es como el proceso que, cuál es el requisito mínimo, todo el mundo tiene que ser profesional, no podemos recibir nadie que no tenga título profesional, no puede ser ni técnico, ni tecnológico, ni normalista, tiene que ser profesional porque el ministerio no nos deja recibir de otra manera. Puede ser profesional en cualquier área, hemos tenido médicos, ingenieros, administradores, abogados, contadores, publicistas, comunicadores, todos los perfiles que ustedes quieran, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, terapeutas, ocupacionales, ese no tiene mucho pereque. Y ya, eso es lo que les quería contar, voy a dejar de compartir pantalla, si hace falta vuelvo y comparto, pero para poder ver si hay preguntas, alguien preguntaba si hace una especialización en otra o una maestría en otra universidad, se puede homologar. Hay tres como criterios para la homologación que tiene establecido nuestro reglamento interno. Uno es que debe ser del mismo nivel, es decir, si usted toma una especialización y se presenta a una especialización, se lo puedo homologar, pero si tiene una especialización y se presenta a una maestría, no lo puedo homologar porque es de un nivel más bajo. Y nosotros podemos homologar el nuestro porque la especialización se llama especialización, pero todos los cursos son de maestría. No es que sea, ay, que más especialización es más fácil, no. Es como si fuera una maestría, solamente que es más corta. Entonces, como yo misma garantizo que los cursos son de nivel de maestría, pues yo los puedo homologar. Pero en otras universidades, las especializaciones son como menos demandantes, tal vez como menos exigentes, más de calentar bancas, sin hacer tanto trabajo, y así si no, no podemos. Pero si entra a especialización, sí, entonces el primer criterio de homologación es como que sea del mismo nivel. El segundo criterio de homologación es que los contenidos sean similares. No me pueden decir, ah, yo tomé un curso de culinaria en mandarín, equiválemelo por el curso de idiomas en la maestría. No, porque no es lo mismo el curso de inglés que el de culinaria. Tienen que ser los contenidos similares. Y tienen que haber sacado más de tres, nueve en la materia. No homologamos materias con notas bajitas. Esos son como los criterios. Se puede homologar máximo el 25% de un programa. Es decir, para maestrías sería un semestre y para especialización serían tres materias, cuatro dependiendo del número de créditos. Para aplicar a la beca, ¿cuál es el requisito? Eso les contestan ellas. Ustedes chateenles que ya les explican. Normalmente tenemos una beca para profesores, pues que son los que en la escala salarial siempre estamos más abajo que todo el mundo. Y lo que hay que hacer es presentar la carta laboral para que tengan acceso. Para los egresados, simplemente con demostrar que son egresados de la universidad, pues ahí tienen su beca por ser egresados. Yo realmente la parte financiera se las dejo siempre a ellas porque yo voy y abro la boca y siempre digo lo que no es. Entonces mejor me cuido de lo que puedo decir. No sé si tienen más preguntas. Si alguien quiere abrir el micrófono, preguntar algo, escribir en el chat. Aquí estoy para contestar lo que haga falta. Sí, María Virginia. Gracias, buenas tardes. Hola. Yo ya estoy matriculada en la especialización de docencia universitaria. Listo. Bueno, por lo que entiendo, o sea, digamos que voy al ejemplo que usted pone. A mí me llamaron a la universidad porque soy experta en un tema, pero yo como tal experiencia docente, lo que tengo es la experiencia de cómo me enseñaron a mí. Ajá, que a veces no fue tan buena como para uno repetirla. Entonces, o sea, bases pedagógicas para mí son nulas, o digamos en el conocimiento estructurado, educativo, pues no tengo ningún tipo de conocimiento. Ah, bien. Espero que eso no sea una falencia y que, pues digamos que logre nivelarme, porque sé que como hay otras profesiones que se involucran, de pronto ellas sí los tienen, entonces no sé hasta qué punto eso logra nivelarse o no. No, sí logra nivelarse. Pasan varias cosas, yo soy profesora del curso de teoría del aprendizaje. El primer curso de la especialización es el mío, nos vamos a ver en contados días en la especialización. Y, y claro, para los que vienen de otras disciplinas que no tienen nada que ver con, como con educación, claro, les cuesta trabajo cuando uno empieza a leer sobre constructivismo, sobre cognitivismo y dice uno espérate, ¿cómo? O cuando empieza a leer sobre pedagogía didáctica. Sin embargo, cuando entran profes que sí tienen bagaje como en lo pedagógico, lo que hacen es que, se hacen unas parejas súper chéveres porque hay unos que ya saben y dicen, no, vení, trabaja conmigo, ¿qué? Y uno ahí trabajando con el compañero mejora un montón, logra que el otro lo explique. Igual en las clases siempre se discuten estos temas y lo que lo que buscamos precisamente es eso. En la, en la especialización de universitaria, sobre todo nos llegan un montón de personas ya con títulos, llegan con maestrías, con doctorados, ¿por qué? Porque los contratan es por un saber disciplinar y el saber pedagógico, lo que tú estás diciendo, normalmente es como a mí, como me enseñaron cuál fue mi profe chévere, eso es lo que quiero hacer, mi profe maluco, esto no lo quiero hacer, pero a veces uno ni sabe cómo resolverlo, los principios de la evaluación, pues no son, no ha leído uno tanto sobre el tema. Así que no te preocupes, para eso es la especialización. Después de que termine la especialización, si dices, ay, esto me pareció chévere, quiero seguir a maestría, pues sigues con tu ruta, o si te quieres pasar a otra, a otro programa, también, eso no tiene problema, pero es exactamente para eso. Gracias, y una última duda, pues entendiendo la presencialidad virtual, sí, es presencial virtual, tal cual, digamos, hay un tope, digamos, de inasistencia, por algún motivo, por un viaje, por cuestiones de turnos, que uno no pueda cuadrar, o algo así, que no pueda asistir con el trabajo. Sí. Bueno, el reglamento establece que hay que asistir al 70% de las sesiones, sin embargo, como es virtual, así sea sincrónico o asincrónico, lo que pasa es que la gente se conecta, hemos tenido estudiantes de viaje que se conectan igual, que están pendientes como de lo que conversamos en la clase, hacemos mucho trabajo en grupo, entonces sirve que uno está, así uno esté de viaje, pues se conecta, trabaja con el otro, siempre hay alguien que tiene el computador más grande, y usa todas las herramientas, TIC, entonces a veces si uno está por decir, es que estoy viajando, estoy en aeropuerto, pues uno igual puede participar desde el celular, y otro que escriba, otro que apunte, como cuando uno se trabaja en grupo. Entonces, el 70% es lo que el reglamento nos indica, que se puede faltar, que se puede faltar el 30%, hay que asistir obligatoriamente al 70% para poder ganar, pero como esto es sincrónico y es virtual, pues no importa si uno está de viaje, se conecta a lo mismo, digamos. Ok, muchas gracias. Listo, no sé si hay alguna otra pregunta. Nadie, no lo puedo creer. En el chat, pero acá estoy bien. ¿Escuchas? Sí. Mira, no sé si sale mi nombre ahí, pero yo soy... Sale medicina solamente. Soy Álvaro, mi nombre es Álvaro, yo también estoy ya matriculado en la especialización de docencia universitaria, soy de la ciudad de Cúcuta, y mi pregunta era, he estado pendiente, y en la plataforma, bueno, ya hice todo el proceso de matrícula, y he estado más pendiente de las fechas de inicio de todas las clases. Entonces, bueno, también me interesó el aporte de la compañera, con esto es interesante saberlo de las asistencias, me aclaró ahí, también hay esa duda, pero pues ahorita sí estoy un poco más pendiente de cuando se inicie todo. Sí, no se preocupe que nosotros les enviamos correo cuando vamos a empezar las clases, les contamos dónde la plataforma, tenemos una inducción que siempre hacemos, en donde les contamos cuál es la plataforma, por dónde entran, cómo descargan, la constancia de matrícula, el balance académico, como todos los asuntos, pues, de manejo, siempre, una semana antes de que arranquen las clases, tenemos la inducción, yo creo que eso será en la semana del 6 de agosto, tendremos la inducción, y lo que esperamos es poder arrancar las clases la siguiente semana, es decir, especialización arrancaría 13 de agosto. En este momento está programado para arrancar el 6, pero creo que vamos a arrancar el 13 de agosto, igual les mandamos correo, cuando ustedes ya, cuando terminen de asentar matrícula y todo lo demás, antes de cada clase les llega, para todos los estudiantes virtuales, el sistema es automático, a la medianoche del día en que tiene clase, a las 12.01, les llega a uno el correo automático de cuál es el enlace de Zoom en el cual va a tener la clase, el código de ingreso, a todo el mundo les llega a su correo la información, digamos, es una cosa automática, de manera que a ustedes les va a llegar la información de sus clases. Ok, gracias. Vale. Pregunta a Mirley que si mandan el video, que en total no escucho todo desde el inicio, sí, yo creo que a las personas que se inscriban, mucho de todo el mundo tenía que estar inscrito, entonces me imagino que los inscritos les envían como el enlace para que puedan ver la grabación. Esas después se ponen públicas por ahí. No sé si alguien más tiene preguntas, dudas, inquietudes, aprovechen ahora o callen para siempre. ¿Nadie? ¿Nobody? No lo puedo creer. Le doy en conforme a espacios como biblioteca o bases de datos para investigación como estamos. Ok. Para los estudiantes presenciales, pues hay biblioteca física, también hay biblioteca, pues bases de datos en línea, si quieren venir, bueno, para presenciales y para virtuales, ¿no? Todos son bienvenidos a la universidad, lo que pasa es que los virtuales usualmente no están en Cali, si estudian en Cali seguramente se matricularían presencial. Pero entonces tenemos biblioteca grande con tres pisos, hemeroteca, salas de estudio, sala de computadores, salitas de reuniones más pequeñas con tablero cuando los estudiantes tienen que hacer trabajos en grupo, por ejemplo, las pueden reservar y tienen aire acondicionado, tablero de marcador y mesa y enchufe y ahí trabajan los estudiantes cuando tienen cosas por hacer que quieren hacer en grupo y hacerlas en la universidad. Pero también para los estudiantes virtuales tenemos una biblioteca virtual, tenemos acceso a bases de datos en un montón de áreas incluidas áreas de educación, hay libros digitales también que pueden y hay libros físicos también, hay hasta cosas de literatura si alguno quiere leerse alguna novela por ahí, la biblioteca tiene y les presta no es sino que ustedes vengan a la universidad presentan su carnet y pueden sacar como los libros, ahí tenemos bases de datos para investigación y tenemos también otro tipo de libros, sí Angie, sí, aportando ahí el portal de eduteca. Ah, también, sí, tenemos un portal que se llama eduteca que no es de la biblioteca como tal, sino que es como la pregunta por biblioteca pero sí, eduteca es un portal para profesores principalmente que tiene además un montón de proyectos, tiene un eduteca lab donde cosas de inteligencia artificial para diseño de proyectos, para diseño de rúbricas, una cosa bien chévere que están trabajando, hoy justo sustentaron una tesis sobre uso de una tutoría para mejorar la escritura, unas cosas espectaculares. Y bueno, pero bases de datos para investigación, sí, tenemos Science Direct, tenemos Scopus, tenemos varias, no me sé los nombres de todas, pero de todas las áreas tenemos para ingeniería, administración, ciencias sociales, medicina, para todo, y todo el mundo tiene acceso a todas las bases de datos, digamos, no es que hay, que es como yo estoy en educación, solo puedo entrar a las bases de educación, no pueden entrar también a las de medicina, a las de ingeniería, a las que les gusten. ¿Se pueden hacer pasantías o programas internacionales? Sí. Hemos tenido salidas internacionales, tuvimos una el año pasado, digamos, después de pandemia como que se reactivó todo, el año pasado estuvimos en México conociendo el sistema educativo mexicano y fuimos a universidades, a escuelas, a normales, a todo en México, la idea es hacer por lo menos una salida internacional al año, pero también si quieren hacer intercambios, hay una oficina de relaciones internacionales que tienen un montón de convenios firmados con distintas universidades y lo que ustedes pueden hacer es explorar. En general, los estudiantes de mis posgrados no son los que más van a intercambios a estudiar en otras universidades porque casi todo el mundo trabaja y tiene responsabilidades, pero sí existe la posibilidad de hacer intercambio con otras universidades en el mundo. Hemos sido miembros de una organización que más se llama ISEP, International Student Exchange Program, en el que uno puede aplicar al intercambio en la lista de universidades del mundo que tienen para uno ir, hacer un semestre académico y volver. Algunos de estos programas cubren alojamiento, otros no, pero sí pueden las materias que tomen en otras universidades pues se les homologan aquí cuando regresan de su intercambio. Yo he tenido estudiantes de la maestría ni enseñanza de inglés que han hecho intercambios con universidades en Estados Unidos y han podido estudiar en otro país, han estudiado un semestre y vuelven y lo que hacemos es que las materias que toman allá pues se las homologamos por las materias que debieron haber visto acá y ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, inquietud, pensamiento? Sí, buenas tardes. No puedo alzar la mano, no sé si desde el celular. Está bien, Carlos. Es un gusto preguntarle de las que estoy. Tengo un inquieto, no lo mencionaste aunque es con respeto a los grados, en especial en la maestría. Hay unos requisitos que tienen que cumplir especialmente el tema de inglés o es algo obligatoriamente en cierto nivel a estar en inglés. Uno es eso, es dos, es que si hay que hacer una publicación porque en algunas universidades son muy exigentes en esos temas entonces quería profundizar en ese tema. Ok, el inglés es solamente necesario para la maestría en educación y si no saben inglés pues pueden tomar los cursos, estos son cursos de comprensión de lectura principalmente entendiendo que la literatura internacional pues se encuentra casi todo en inglés pero es la única maestría que tiene, bueno y la maestría en enseñanza de inglés por supuesto también tiene requisito de ingreso, uno no puede entrar a la maestría en enseñanza de inglés sin saber inglés realmente pues ahí se necesita. Con respecto a las publicaciones no, estas no son maestrías de investigación, las maestrías de investigación de la universidad si requieren que antes de graduarte tú publiques artículos, no es un requisito para y han publicado sus resultados de investigación en revistas indexadas internacionales en journals, los médicos publican bastante lo que investigan en educación sobre todo porque es un área que se está moviendo mucho, toda la parte de educación médica y hacen unas cosas súper lindas de didáctica, de evaluación, de seguimiento, de habla invertida, bueno, entonces ellos sí publican bastante, además tienen como el hábito de ser investigadores y publicar y hemos tenido otros profes que han sido por ejemplo profes de solas rurales o de colegios oficiales que han participado más que publicaciones en experiencias como en compartir experiencias significativas en congresos del ministerio o en congresos a nivel nacional e internacional porque también hacen cosas súper chéveres, hemos visto unos proyectos rurales pero una cosa espectacular en unas zonas de Colombia donde dice uno espérate que tuve por ejemplo unos estudiantes de la Amazonía que para ir a estudiar a los niños no los recoge la buseta del colegio sino los recoge la lancha porque van en lancha los recoge el lunes y los devuelve la casa el viernes pero cuando no hay lluvia y el río se baja no pueden ir a estudiar entonces los profes estaban diseñándose un programa de clases viajeras para que los niños pudieran en los resguardos indígenas seguir estudiando entonces por ejemplo ese proyecto fue a presentarse en Bogotá en una cosa de experiencias significativas de educación étnica hay unos proyectos bien bonitos pero no todos van para publicaciones internacionales no sé si me explico Carlos sí claro es comprensible lo digo porque cuando me refería en el tema inglés es porque como pertenezco a la población indígena recuerde que para nosotros la lengua el español es la segunda lengua para nosotros como hay esa permeabilidad en ustedes allá porque muchas universidades y ese es el pero de a veces aunque ahorita pues ha abierto después de la pandemia ha cambiado totalmente ciertos ciertos privilegios diría o una mirada más diferente a esas poblaciones que estamos tan apartados cierto claro y más de los docentes que vivimos que la pasamos más lejos de ciertas condiciones que no estamos a comparación de las ciudades cierto entonces lo digo porque muchas universidades inclusive en alguna no es difícil uno pasar cierto que le tomen el español como una segunda lengua cierto claro y lo otro es que para graduarse uno pues como en el tema de profundización ya me queda muy claro si ya es solamente un trabajo de intervención diría yo enfocada en el espacio donde trabajamos y eso le hace más fácil y viable en todo este proceso de aprendizaje para los que son profes en colegios y sobre todo por ejemplo que son profes ya te doy la palabra Mr. Brito give me a second para los profes que son docentes por ejemplo de instituciones educativas oficiales y que entran con algún tipo de beca del gobierno el gobierno les pone como requisito digamos la letra lo que decimos la letra menuda los pone a que tiene que ser aplicado en la institución educativa en la que trabajan si el ministerio les va a pagar la maestría pues deben aplicar algo en la institución educativa muchos de los de los trabajos de grado son investigación en educación aplicada y lo que buscan es fortalecer las instituciones educativas a veces hacen rediseños curriculares organizan el plan de área otros hacen hemos tenido proyectos de huertas escolares hemos tenido proyectos no imagina los proyectos yo tengo 700 estudiantes en los posgrados no imagina los proyectos tan espectaculares que yo veo todo el tiempo el tema de inglés lo que te decía el inglés es más como en comprensión de lectura porque hay mucha de la literatura para uno poder acceder realmente a alguna de la literatura pues necesita poder leer un mínimo de inglés las clases son como de lectura no les estamos pidiendo que hablen inglés ni que tengan un proficiency alto así dice uno como el que está diciendo el profesor Brito sino que puedan leer acceder a textos académicos porque mucha de la literatura pues está en inglés entonces es como brindarles esas herramientas que ustedes puedan leer textos en inglés más que cualquier otra cosa vale profesor Brito mi pregunta va orientada hacia el proyecto de investigación esto el número mínimo de integrantes que compone el proyecto de investigación como opción de grado cual debe ser en algunas universidades esta sería yo soy interesado en la maestría en inglés esta sería mi tercera maestría yo ya tengo una maestría en traducción una maestría en la educación inclusiva y estoy buscando en la lingüística o especialmente enfocada en el inglés como tal en la traducción esto y algunas universidades tienen un límite de integrantes por el proyecto de investigación entonces yo no quiero pues tener la sorpresa que tuve con mi primera maestría ¿era obligatorio hacerla en grupo o qué? entre otras personas y cuando era obligatorio hacerla en individuo no podía hacer en ningún momento grupal entonces fue algo que a mediados ella me decía me llega a su presente si quisiera saber cuáles los requisitos de esta investigación y si otra pregunta es si esa es la única opción de grado o sea como ok el trabajo de grado lo pueden hacer individual lo pueden hacer en parejas he tenido excepciones pero así que me tienen que justificar súper bien si lo quieren hacer en grupos de tres más de tres tres compañías usted ya sabe que eso no entonces individual o en parejas esa es la primera y como requisito de grado si no hay otras opciones como que uno diga yo en vez de desarrollar la competencia investigativa voy a tomar un diplomado no sé qué no para nosotros digamos en la universidad la competencia investigativa está dentro de nuestras competencias fundamentales y creemos que no solamente les ayuda a investigar sino a reflexionar sobre su propia práctica qué hacen cómo lo mejoran ser sistemáticos en estarse pensando yo hice esto me funcionó no me funcionó por qué sí por qué no entonces es algo que no hemos querido yo sé que hay universidades que no la tienen y asustan menos a los candidatos porque no tranquilo aquí no hay tesis entonces la gente dice yo voy para allá que es más fácil acá todavía no hemos querido mejor dicho la seguimos manteniendo porque creemos que desarrolla un montón de competencias no solamente investigativas sino de pensamiento de organización de sistematización de análisis así que no no hay otras opciones lo siento pero cuentas claras amistades largas decía una jefa muy querida que yo tuve más preguntas aprovechen no veo más preguntas en el chat no veo más manos levantadas aprovechen el espacio aprovechen el espacio que si tienen interés de una vez Dianita nos colabore con la entrevista mira proficiency level bueno hola buenas tardes Oscar bienvenido ay qué pena me podrías aclarar un poquitico más sobre sobre el tema del trabajo de grado es que yo pues arranqué digamos una maestría en investigación pero la dejé ahí como pendiente y como acá o sea yo tengo entendido que la modalidad de profundización pues como tú lo manifestas es diferente entonces cómo sería ahí el tema pues uno cómo sería el tema del trabajo de grado y no sé si podíamos abordar también un poquitico más sobre lo que se tiene pensado hacer con el ministerio si se sabe algo de información sobre eso bueno el trabajo de grado le preguntaba yo a la muchacha pero no o sea me dijo que si hay un porcentaje en la ICES iba como a a dar un porcentaje adicional que al estado pero pues no hay no me dijo cuánto era entonces pues chévere tener esas claridades bueno entonces ya te va a contar con respecto a la el trabajo de grado no es el trabajo no es una digamos por un lado usted no en curso de investigación como investigación cualitativa cuantitativa estadística chi cuadrado y todas esas cosas no los cursos que ven son seminario de investigación como principios básicos de investigación y luego hacen un trabajo que en general es aplicado hay algunas personas que les gusta hacer meta análisis de archivos documentales pueden hacerlo no es que sea la única manera sea hacer investigación aplicada o sistemas sistemas sistematización de experiencias educativas hay opciones pero en general sobre todo los profes del magisterio lo que hacen es investigación aplicada si hacen buscan alguna digamos aparte de las problemáticas no pero alguna problemática que tengan en la institución educativa que ustedes crean que pueden entrar a investigar indagar qué es lo que pasa recoger información de manera sistemática organizada y hacer alguna suerte de intervención para poder mejorar esa práctica el ministerio es algo que les pide es requisito para la condonación de los créditos que ustedes tengan en el título el nombre de la institución educativa y que hayan hecho algún trabajo que mejore las condiciones de la institución educativa entonces para los que son profes del magisterio pues ese es un requisito por otro lado en la convocatoria de becas el ministerio no la ha publicado aún están atrasados en el calendario no sabemos cuántos días se suponía que mañana iba a haber una reunión y no la han citado aún yo sé que ellos han estado con mucho trabajo pero qué es lo que tenemos bueno ya nos informaron cada universidad es qué programas nos van a habilitar para la convocatoria de becas a nosotros ya nos escogieron pues todos los programas de educación que les presenté más el de atención integral a la primera infancia el ministerio va a pagar el 70% del valor del programa cada semestre y el 30% lo que hemos hecho es negociar con el ICES y bueno cada universidad negociaba con el ministerio lo que podía acompañar o subsidiar o lo que fuera y CES iba a dar algo así como el 15% del valor del 30% que tiene que pagar el estudiante y CES iba a poner el 15% y el estudiante va a poner el otro 15% para los docentes nombrados para los docentes que están provisionales y no nombrados el ministerio nos ha pedido también ellos tienen una meta alta de becas ellos han prometido 25 mil becas y realmente pues la plata no les alcanza para cumplir todo entonces parte de lo que están haciendo es pidiéndole a las universidades que financiemos a los estudiantes entonces los estudiantes los docentes que son provisionales van a poder también acceder a becas no al mismo número de becas que va a financiar el ministerio y CESI lo que ha propuesto es por cada 10 estudiantes que el ministerio financie y CESI va a dar una beca entonces si ellos financian para ICESI 30 pues daremos 3 becas si financian 100 pues daremos 10 becas si financian 1000 pues tenemos si ya una por cada 10 y van a pagar exactamente lo mismo que van a pagar los docentes nombrados es decir el 15% del valor de la matrícula entonces todos van a pagar lo mismo nombrados o provisionales y y bueno pero no han salido los criterios de la convocatoria no la han publicado todavía tenemos eso en pausa además pues como tuvimos cambio de ministro de educación ayer o antier entonces estamos esperando a ver qué pasa con eso pero por ahora seguimos ofreciendo los programas pero tenemos toda la parte de inscripción en pausa hasta que realmente el ministerio no publique la convocatoria y sepamos cuáles van a ser como cuál va a ser la letra menuda de los créditos condonables que todavía no la han publicado entonces lo que yo les digo es lo que hemos ido negociando cada universidad con el ministerio pero no sabemos qué va a salir en el papel cuando ya lancen la convocatoria yo espero que la lancen la semana entrante nada más tardarla de arriba un par de semanas si te quedó claro muchas gracias sí perfecto muchas gracias vale bueno profe yo creo que vamos cerrando un mensaje en el chat acá va a ver que llegó un mensaje o sea que los docentes que pertenecemos al sector privado no podemos acceder a este tipo de beneficios de igual manera los docentes que se encuentran en el sector privado tienen acá pues sí ya lo indico tienen la beca de docentes que es el 20% sobre el valor del semestre para la de inglés y la maestría en educación en educación solo esos dos programas tienen un beneficio adicional pero eso ya es directamente con cada una de las gestoras que maestría en educación la maneja mi compañera Luisa y la maestría en enseñanza de inglés como lengua extranjera mi compañera Jordan ellas ahí en el chat habían puesto como los los accesos para los grupos de whatsapp ustedes se meten allí y ellas les contestan no lo que pasa es que el ministerio está financiando los docentes y por temas de como de que no los acusen de malversación de los fondos ellos no pueden subsidiar a nadie que no sea docente del sector oficial por eso la convocatoria del magisterio es solamente para docentes nombrados en propiedad del magisterio los demás no ellos dicen que no pueden que no pueden subsidiar además porque no son sus empleados entonces no se pueden gastar la plata en empleados de otros de otras instituciones más o menos como la explicación que nos dan I'm sorry Mr. Vito I know the same system for the private sector ok bueno muy bien no sé si no hay más dudas nadie más tiene preguntas inquietudes aprovechen ahora bueno entonces bueno pues como siempre súper interesante cada sesión que tenemos contigo muchas gracias por el espacio muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy invitarlos a que si tienen cualquier duda o inquietud adicional en el chat se dejaron todos los links de las asesoras para que se puedan contactar directamente con ellas y resuelvan todas sus dudas que puedan pues surgir después de esta de esta sesión siempre agradecerte Diana Margarita por este espacio tan importante para todos los interesados y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba posgrados y ceci allí también pueden encontrar información y acceder a cualquier a cualquiera de los programas y estar como también atentos a la actualidad y ceci muchas gracias Diana Margarita por este espacio muchas gracias a Angie a Luisa por estar aquí también a Jorlem también está por allí conectada y a todos los asistentes a este espacio muchas gracias bueno muy bien que tengan una feliz tarde que descansen que este fin de semana se puedan ver los partidos de fútbol muchas gracias que van a estar buenísimas que Colombia gane que Argentina gane no que Argentina pierdan o que Colombia gane ilusionados modo ilusionados sí bueno muchas gracias dale pues gracias a todos por venir nos estamos viendo por aquí chau